Puto amo na mas Mas y mas Aunque no me paga Y eso Bueno, se acaba de pilar a un señor que estaba aquí Ahora cuando venga iremos por ahí de spots Así que espero que sea una buena sesión Y como siempre, si queda buen vídeo lo subo Y si no, pues me guardo los clips y ya está Voy a volver a A empezar a editar la BCN Parts Porque la tengo pendiente ahí, que se me borró El archivo y voy a volver A montarla, así que Estad atentos que seguramente venga Vale, ya estamos en el Calatrava y eso, estamos Aquí, está poniendo cera Sus zapatillas, lo que yo mira Como tengo las zapatillas Pero madre mía Willy Uy, se me cayó el mechero Tal vez te tengo que fumar Y nada Eso, tenemos aquí un par de rondas para calentar Y luego vamos a ir después por el centro Eso Calentamiento time Calentamiento time Me acaba de arreglar la zapatilla This man Thank you very much Mucho Puto amo nada más Dale Dale Venga, a que te sacas el flip hoy Flip flip Bueno, el flip si tío Ah, que puto Ah Estoy aquí con mi compa El set Que bacanería ¡Oh, qué tal! Él Sí Todos ¡Ah! 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 ¡No lo! ¿Qué? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! vale este momento es un poco random porque bueno backside no suelo caerlo mucho y lo y perfecto así que eso por eso canto como un tiroles no por nada vale venga cracks os lo dije vale vale no os riáis que ese día no sé por qué me costaba un huevo caer el bias flip y el hell flip y estuve en eternidad para caerlos vale vale joder que la semana que viene tengo muchos exámenes y estoy aprovechando mis ratos libres para editar este vídeo joder déjale un like y activa la campanilla desgraciado que es un desgraciado dale manolo ¡Acción! 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 Casi me quedo sin cámara, ¿vale? O sea, se me caga de cara el suelo. Ha sido una cosa muy rara. Me he confundido entre el skate y la cámara y no sé qué coño ha pasado. ¿Eh? ¡Sorprendido de la vida! Y nada, venga. Fue una cosa muy rara. En vez de que Stike me diera la cámara, me confundí y se cayó el suelo. Pero bueno, estaba cerrada y el diafragma que tiene pues se cerró, pero vamos, que es una cosa que pasa de protección. Y bueno, estaba editando el puto video, ¿vale? Y de repente veo en los medios del Sony Vegas, ¿vale? Se hago con esta cara, ¿vale? ¿Qué cojones? O sea, ¿por qué parezco un puto sapo, tío? O sea, tan feo soy, ¿en serio? Mi madre, mi madre, ¿qué estará pensando? Si es que si viste esa imaginación parezco el puto Li-chan del chino, pero bueno. Ok... Oh, mi madre... 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 Look at that! ¿Desculpa, estás bien? Jejejeje... ¿Yo tiro un pedo? Sí! Puto amo nada más. Puto solo el mío, el mano. Esa es la puta mierda que me hizo trabarme, esa mierda me hizo trabarme, que fucking mierda es eso? Que es eso? Esco plano. Eso, se ha trabado tío con mi puto skate. Tú me en las dos. Tú sí. Tú sí. Tú sí. Toma siete mil cuatrocientos noventa. Sin casa, solo con un skate. ¡Vamos! Indigente fail. ¡Casi! ¡Vamos! 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 Toma siete mil cuatrocientos noventa. El indigente se está matando las zapatillas y está preparado para ese salto. Observamos que hubiera una velocidad entre 70 y 80 kilómetros por hora y voló. Y voló. Y voló. Y le hizo volar. Y él voló de la tabla, pero él voló por las voladas. Un poco trambólico. Va con una velocidad mayor de 90 kilómetros por hora. ¡Ese vuelo espectacular! ¡Uy! ¡Ese flip que queda a medio camino! ¡Vamos! Su mamá me toca 2 kilómetros por hora Cuida el salto peligroso Perfecto, queda con el flip Viene para plancharlo ¡Pancharlo! ¡Madre mía! ¡Qué tricazo! Acaba de meter, pero... Alguien está hablando Se lo solta a la perfección Cuidado que se aproxima a uno de los saltos más peligrosos del mundo Ya que no le queda batería a la cámara Viene ese ollie Ollie perfecto, ejecutado ¡Oh! Metros por hora para ejecutar un gran ollie Ejecutado a la perfección Cuidado que viene el flip ¡Uff! Salazar en acción Salazar se lo salta al azar Echan sal y azúcar al azar ¡Cuidado! 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 No sé cuánta batería le ha quedado a cámara Así que el resto del video lo grabaré con el móvil Eso Se grabará hasta que se apague, en verdad Sí, eso, hasta que se apague Que no se te vea, mani Ah, hostia Espérate Bueno, eso Que logramos luego Buah, chaval ¿Eh? Gracias Nada, tío Mira, he puesto la tabla porque sabía que se iba a ir ¿Eh? Sí Sí No, no, trape Sí, señor Sí, señor Sí, señor ¡Sí No, no, ni, ya Ah, no, no, tu Qué p 립 Ass censura Demo Hasta la ni a la Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.